Eso que hacemos todos los días, que repetimos una y otra vez durante años. Pequeños pasos en el largo camino que recorremos para crecer, para llegar a donde soñamos. Descubrir el mundo cada día y todos los días reinventarlo en comunidad, con entrega, con perspectiva, a plenitud, con todo tu potencial, es lo que hace la diferencia. Con todo el corazón que recorremos, hacer la diferencia, es lo que hace la diferencia. Make a Difference. Colegio Americano.